Dos, dos formas de bajar la glucosa muy rápido. Ese es el tema que yo te quiero platicar en este video. Así que por favor, quédate. Amigos, ¿cómo están? Me presento, soy la doctora Melisa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar de dos formas de bajar la glucosa y dos formas que sean muy rápidas y que naturalmente no estén haciendo uso de medicamentos o propiamente de pastillas, ¿ok? Bueno, vamos a empezar por una estrategia súper práctica y súper sencilla. Yo sé que muchos de ustedes han de pensar que hoy les traigo el producto milagro, que les traigo una pastilla increíble o que les traigo una hierba sorprendente o que les traigo, no sé, algún tipo de alimento muy, muy, este, mágico. No, les traigo dos estrategias fáciles, sencillas, prácticas, comprobadas científicamente y que resuelven el problema así porque sí. Ahí les va. La primera es que por favor te des a la tarea de consumir fibra en cada vez que comas. Ahí te va. Te voy a decir por qué. La fibra hace que el intestino no pueda absorber rapidísimo tu glucosa, tu azúcar. Entonces, si por ejemplo tú te comiste un pan, pero el pan viene acompañado de fibra, la fibra hace que ese pan se tarde en llegar a tu sangre. Así de simple. Por eso es que la fibra así te ayuda a bajar tu glucosa y es muy rápida. Entre todas las cosas hermosas que hace es que nos limita el que haya picos de glucosa. Es decir, no permite que el azúcar se dispare porque la fibra lo que hace es que hace un equilibrio, ¿ok? Unas olitas muy discretas, no picos exagerados. Fíjate, la fibra, idealmente cuando eliges la fibra soluble esta que se puede mezclar con el agua, se mezcla con el alimento. Entonces, tú estás comiendo fibra y estás acompañando esa fibra de otro elemento valioso, pero ese elemento tiene azúcares, entonces se mezcla y esa fibra mezclada con el agua y el alimento hace una masa, una masa viscosa, una masa que va descendiendo paulatinamente y en el estómago se expande. Entonces, esa masa viscosa tarda en llegar al estómago y también tarda en llegar del estómago al intestino. A eso se le llama vaciado gástrico. Es muy lento el vaciado gástrico y esto hace que la glucosa no se absorba rápido, sino lo hace más lento. Además, algo que me encanta es que tiene la oportunidad de mejorar las órdenes que manda la insulina a cada célula. Las células son las responsables de desaparecer el azúcar de tu sangre, pero esta indicación la reciben a través de la insulina. Si la hormona o la insulina no puede hacer que las células obedezcan, la glucosa siga almacenada en tu sangre. Entonces, afortunadamente la fibra ayuda a que la insulina dé muy bien las instrucciones y las células la ejecuten. Como te mencionaba, la fibra se convierte en una esponja, es una masa viscosa que limita la absorción de los carbohidratos. Entonces, ahí está el secreto número uno. Desayuna con fibra, come con fibra, cena con fibra. De verdad, ahí está el secreto. Ahora, segundo secreto que debes de considerar. Ordena lo que comes y cuéntate lo que te comes. Así de sencillo. Hay una orden para comer. Siempre, siempre, siempre se inicia a comer con el aporte de verduras. Así de simple. Es lo primero que tienes que comer. Mucha gente llega a un bufete y lo primero que hace es que se sirve fruta con arándanos y ahí granola y yogur. Y se sienten muy fitness, ¿no? Así, ay no, si no te cuidas. Todo así, ay, si te cuidas. No, amigos, ese es el error número uno y el más común. Eso debió haber sido lo último. Eso era como un postre. No era para empezar. Lo que se tiene que hacer es comer la verdura. Siempre, siempre. ¿Por qué les digo esto? Porque en la verdura está la fibra. Ay, el paso anterior, ¿ya vieron? Entonces, primero cómete la verdura porque esa es la que te va a ayudar a tener la sensación de saciedad. Es la que te va a ayudar a controlar tu glucosa después de haber comido. Es la que te va a bajar tus niveles de colesterol malo y, bueno, por supuesto, va a controlar tu glucosa. Ven a la más. Entonces, tienes que empezar por verduras. Dos, tienes que comer después a las proteínas. Estas que encuentras en las carnes blancas, en las carnes rojas, en el huevo. Esas son las que siguen, ¿ok? Y fíjate que entre la verdura y las carnes es recomendable que te comas poquita grasa. Por ejemplo, aceite de oliva extra virgen o aguacate. Cuando estos dos o cualquiera de estos se integra entre las verduras y las proteínas, vas a tener una saciedad mucho más temprana, vas a sentirte satisfecho y vas a lentificar la absorción de carbohidratos a nivel intestinal. Porque lo que sigue, si te sube el azúcar, que son los carbohidratos. Toda la comida que tenga azúcar son los carbohidratos. Entonces, si vas a comer pan, hay carbohidratos. Vas a comer tortillas, hay carbohidratos. Vas a comer fruta, hay carbohidratos. Vas a tomar leche, hay carbohidratos. Vas a comer galletas, hay carbohidratos. Vas a comer, no sé, frijoles, hay carbohidratos. Entonces, estos deben de ser los últimos, ¿ok? Los últimos de los últimos. Y hace genuinamente la diferencia. Yo es que te digo, ordena lo que comes y acompáñate de un elemento que metabólicamente te ayuda mucho. De verdad, empieza a tomar agua natural. Antes de cualquier comida, tómate un vaso de agua natural para que tu cuerpo tenga, esté el tubo digestivo, esté bien hidratado, tenga la forma de desplazarse el alimento sin que tenga ahí dificultades, que te ayuda a la masticación, que te ayuda a la viscosidad de la fibra. O sea, a muchísimas cosas. Entonces, tómate un vaso de agua natural. Esto te va a ayudar mucho, metabólicamente hablando. El siguiente vaso va a ser durante el proceso en el que comas sorbitos, durante que estás comiéndote tu pollito, tus verduras, tu pancito, tus tostadas. ¿Por qué te digo esto? Porque toda esa agua lo que hace es que empieza a echar a andar todas las células de tu cuerpo y el metabolismo se ve mucho más eficiente, lo que te ayuda a controlar la glucosa. Y al final te tomas el último vaso porque el objetivo es que ese vaso te termine ayudando a distender el estómago y empieces a mandar señales de saciedad al cerebro y digas ya me llené, ya me llené, ya me llené. Y no tengas que estar ahí hurgando qué más comes para sentirte lleno. Ahí está. Este es un secreto. Y cuando te digo que cuentes lo que comes, pues sí. Si tú ya sabes que 10 tortillas te suben la glucosa, pues solo cómete 4, cómete 3, cuéntalas. Porque de verdad hay gente que pone el kilo de tortillas en la mesa y ni las cuenta, nada más se las echa, se las echa, se las echa, se las echa. Cuéntate, cuéntate para que veas y compárate con el resto de la mesa. Vas a decir, uy, creo que sí me excedo un poco, ¿no? Compárate con la persona que se cuida, que está ahí cerca de ti. Vas a decir, oh, creo que sí me excedo un poco. Ahí está. Si a ti te gustó este video, por favor, comparte, comparte, comparte. Los quiero. Besos. Bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melissa Tejaida. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dando la respuesta a todas. De esa manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.